Fiesta Nacional de la Vendimia, del 2 al 11 de marzo, Mendoza, Argentina. Seguimos con la candidata de Tupungato, ella es Juliana Tumbarello, representó el Peral y su fiesta fue Tupungato, madre de todas las viñas. Bueno, Juliana, ¿cómo te describirías? Me considero una persona sencilla, muy positiva, de carácter fuerte y auténtica. ¿Y qué te motiva a ser una embajadora vendimial? ¿Qué es lo que querés lograr? Bueno, para mí es un privilegio ser mendocina y poder participar de esta fiesta y no solo de la fiesta, sino de todo lo que es vendimia. Para mí es un privilegio, un orgullo y ahora como reina de Tupungato siento muchísimo compromiso y responsabilidad. Considero que el papel de reina es muy importante, es una embajadora, es una representante de nuestra cultura, de nuestro turismo. de la gente y creo que estamos todas capacitadas para hacerlo de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Gracias a vos.